Mi nombre es Kenia Mera, tengo 43 años y soy de Ecuador, Guayaquil. El método Intercept me ha motivado a crecer profesionalmente, a descubrir una metodología nueva y simplificada que pensé que no existía. Te ayuda a planificar un tratamiento en muy corto tiempo. Como profesional siempre me sentía insatisfecha porque no sabía diagnosticar pacientes en dentición mixta. Realizar cefalometría era muy complejo y por eso era mi temor de atender a cada niño que llegaba a mi consulta. Conocí a la doctora Rayán Pinto por redes sociales y me inscribí a su jornada de la ortodoncia preventiva la cual me dio la oportunidad que antes no la tenía es de aprender y entender que cada paciente que llega a tu consulta con una mala oclusión debe ser interceptado para guiar el crecimiento y desarrollo y a su vez mejorar la estética y también que su tratamiento correctivo a futuro no sea doloroso. Los avances que he tenido hasta el momento es que hoy por hoy puedo decir que me siento capaz, me siento segura de aplicar todos estos conocimientos en mis pacientes. La doctora Rayán Pinto es una excelente profesional. Le gusta compartir sus conocimientos científicos, lo hace de corazón y tiene a un equipo maravilloso de trabajo que te ayuda en cada duda que tengas. por eso yo no dudé de inscribirme en su diplomado porque es lo que necesitaba, es lo que andaba buscando, es lo que me gusta y no tengo ningún problema porque tú escoges tu horario el lugar donde quieres recibir tus clases, la hora que quieres dedicarle y la inversión que tú haces de seguro lo vas a recuperar y mucho más porque es muy bueno. No dudes en inscribirte, se los recomiendo.